Mientras las autoridades de Santander pidieron extremar medidas para evitar que los celadores pudieran boicotear la entrada a refinería y a los campos petrolíferos, las directivas del abuso Barranca Bermeja demandaron mayor acción de la Policía Nacional ante los hechos de orden público que se han registrado en la ciudad. En efecto, el secretario del Interior de Santander, Carlos Ibáñez, sostuvo que existen serias preocupaciones ante la posibilidad de que los guardas de seguridad puedan boicotear el acceso a los campos petrolíferos y al complejo industrial de Barranca Bermeja. De los posibles conflictos laborales que se pueden presentar con la firma que tiene que ver con la vigilancia de refinería y la vigilancia de algunos pozos petroleros en lo que tiene que ver con Ecopetrol. Entonces se denunció las posibilidades de que pueda haber alteración de orden público, que pueda haber saboteo, boicoteo, que impidan el acceso porque es una protesta que se puede dar, que no se ha dado, pero que se puede dar de quienes prestan la vigilancia en todas las instalaciones de Ecopetrol. La reacción de las directivas de la Unión Sindical Obrera Uso, Barranca Bermeja, no se hicieron esperar y su presidente, Edwin Palma, replicó exigiendo a las autoridades que en vez de reprimir la actividad sindical, arrojen resultados sobre los homicidios, fleteos, microtráfico y presencia de paramilitares en la ciudad. ¿Por qué en un consejo de seguridad, en donde se tiene que estar hablando de la criminalidad que está habiendo la ciudad, de que aquí nadie puede ahora caminar tranquilamente porque les hurta en su celular, de que ahora los barranqueños tienen que estar en un estado de sitio después de las 10 de la noche, en eso deben concentrarse las autoridades, los tres coroneles que vinieron a salvar a Barranca Bermeja y al Mandarena Medio, el gobernador, el alcalde, en eso es que tienen que concentrarse, no en mirar cómo van a criminalizar y cómo van a perseguir y reprimir como siempre lo han hecho a través de gases y bolillos y palos y patas. En medio de esta situación, la ciudad sigue en la incertidumbre ante el aumento de robos callejeros, microtráfico, microextorsión y amenazas con panfletos.